Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing y la configuración de este Google Wi-Fi. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y buscamos por dónde cortar. Por aquí mismo. Y retiramos el plástico. Por aquí tenemos la imagen del Google Wi-Fi. Por este lado tenemos las especificaciones técnicas en varios idiomas, incluido el español. Por este lado una breve descripción del producto. Conexión sin interrupciones en toda la casa. Con Google Wi-Fi podrás disfrutar de una conexión rápida en todas las habitaciones y con todos tus dispositivos. Señal fuerte y estable, hasta en 85 metros cuadrados. Y por este lado viene el contenido de la caja. Bueno, destapamos. Y aquí tiene un precinto. Vamos a coger el cúter y lo cortamos. Sí, lo cortamos. Destapamos. Y lo primero que encontramos es el Google Wi-Fi. Sacamos la tapa inferior. Y tenemos otra cajita. Aquí ya no queda nada. Vamos a mirar qué es lo que incluye la cajita de abajo. Abrimos. Y aquí tenemos. Aquí tenemos instrucciones en varios idiomas, incluido el español. La cobertura de la garantía y el uso. Y por este lado tenemos. Tenemos el enchufe con un USB de tipo C. Y un cable Ethernet de bajo perfil. Vemos que es plano. Y aquí tenemos el dispositivo Wi-Fi. Por la parte superior tenemos el logotipo de Google. Por la parte delantera supongo que esto se iluminará con una barra LED. Y aquí tenemos un botón que sirve para resetear a valores de fábrica. Por la parte inferior tenemos dos gomas antideslizantes por los laterales. Dos puertos Ethernet para el conector RJ45 y en el centro el conector USB de tipo C. Aquí vemos el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña para poder usarla. Es compatible con la red Wi-Fi de 2,4 GHz y con la red Wi-Fi de 5 GHz. El cable del enchufe mide un metro sesenta más este trocito un metro ochenta. Y el cable Ethernet con el conector RJ45 mide un metro sesenta y cuarenta centímetros. Lo que nos da un total de dos metros. Este es nuestro router. Conectaremos nuestro cable en cualquiera de las conexiones amarillas. Excepto cuando pone WAN. Lo conectamos y el otro extremo lo conectaremos aquí, donde está el planeta. Ya tenemos una parte de la instalación hecha. Ahora cogemos nuestro cable USB de tipo C y lo conectamos aquí. Y aquí conectaremos otro cable Ethernet de otro dispositivo o de otro punto de acceso Wi-Fi de Google. Ambos puertos alcanzan la velocidad de un gigabit por segundo. Ahora que ya hemos hecho todas las conexiones en nuestro punto de acceso de Google Wi-Fi. Vamos a conectarlo a la corriente. Este es el enchufe europeo. Ahora nuestro enchufe del Google Wi-Fi lo conectaremos a la toma de corriente de la pared. Se ha encendido este LED en la parte delantera del Google Wi-Fi. Está parpadeando. Ahora que está conectado a internet, la luz ha cambiado a blanco. Antes era azul y ha cambiado a color blanco. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te muestro la pantalla del móvil aquí a la derecha. Ya está conectado nuestro punto de acceso Wi-Fi de Google. Ahora vamos a ajustes, conexiones, Wi-Fi. Y vemos que abajo aparece Setup B23B0. Ese es nuestro router Wi-Fi. Pulsamos sobre él. E introducimos la contraseña que viene aquí abajo. Que es BGC FRK DSG. Y le damos a conectar. Y ya estamos conectados a nuestro Wi-Fi de Google. Ahora, ya que nos hemos conectado al Google Wi-Fi, lo podemos dejar así si queremos. O si no, podemos añadirlo como dispositivo inteligente a nuestro Google Home. Vamos a ver cómo se hace. El otro es mi Wi-Fi de siempre que es Eternity 2G. Y ahora, para terminarlo de configurar, vamos a Google Home. Pulsamos el más de la parte superior izquierda. Y pulsamos en configurar dispositivo. Ahora, en configurar dispositivos nuevos. Yo le doy a siguiente. Debemos habilitar la ubicación para que nos deje seguir. Está buscando dispositivo. Y se ha detectado un dispositivo Google Wi-Fi. ¿Quieres configurar este dispositivo? Vamos a decirle que sí. Permiso para acceder a la cámara. Para escanear el código QR y configurar el dispositivo. La aplicación Home necesita permiso para usar la cámara. Pulsamos el botón azul que dice escanear código. Le doy a permitir. Y en la parte de abajo tenemos un código QR. Ya lo ha escaneado. Y ahora está conectando con el router. Está comprobando la conexión a internet. Y ya está conectado. Ahora nos dice que dónde vamos a poner este dispositivo. Yo voy a elegir estudio. Y pulso el botón azul que dice siguiente. Pongo un nombre a la red Wi-Fi. Eternity. Eternity. Wi-Fi. Google. Para distinguirlo del Wi-Fi normal. Pulsamos siguiente. Y nos pide que creemos una contraseña. Vamos a poner un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pulso siguiente en el botón azul. Y nos dice que la contraseña es muy corta. Vamos a poner 8, 9, 0. Le damos a siguiente. Y ahora sí. ¿Quieres activar las estadísticas de uso del router y del punto Wi-Fi? Para enviárselo a Google. Le podemos decir que no. O le podemos decir que sí. Como tú prefieras. Yo le voy a decir no gracias. ¿Quieres activar los servicios en la nube de Nest Wi-Fi? Nest Wi-Fi puede almacenar y analizar los datos de tu red y tus dispositivos para proporcionar un rendimiento óptimo. Generar datos de historial de la red y ayudarte cuando lo necesites. Si tus invitados usan tu red Wi-Fi, infórmales de que una parte de su información y la cantidad de datos que uses será visible en la aplicación de Google Home. Pulsamos en no gracias o en aceptar que es el botón azul. Yo le voy a dar al botón azul. Y ahora está creando la red Wi-Fi. Ya casi hemos acabado. Estamos recogiendo algunos datos. Creando la red Wi-Fi. Esperamos un poquito a que termine de configurarse. Y conectar teléfono a Eternity Wi-Fi Google. En la siguiente pantalla seleccione Eternity Wi-Fi Google e introduce la contraseña. Le damos a siguiente. Está buscando redes Wi-Fi. Y ahora debería aparecernos Eternity Google Wi-Fi. Aquí está. Pulsamos e introducimos nuestra contraseña que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y le damos a conectar. Está comprobando y ya estamos conectados a nuestro Google Wi-Fi. Y ya está finalizando la configuración de la red. ¿Quieres configurar otro dispositivo Nest Wi-Fi? Ahora no porque no tengo más. Abajo podemos ver la cobertura de un solo router Wi-Fi tradicional. Y ahora veremos la diferencia con la red de routers Wi-Fi de Google. Esta es la cobertura con varios dispositivos de Google Nest Wi-Fi. Que nos proporcionará una cobertura en toda la casa y una señal estable y sin interrupciones. No te pierdas nada. ¿Registrarse o no gracias? Yo le voy a dar a no gracias. Buscando actualizaciones y ahora está descargando actualización. El proceso debería tardar entre 5 y 10 minutos. Si te gusta el Google Nest Wi-Fi, te dejo abajo el enlace para que puedas comprarlo. Ha sido bastante más rápido de lo que decía. Nest Wi-Fi está actualizado. Pulsamos en siguiente. Tu Nest Wi-Fi está listo. Aquí tienes un resumen de lo que has configurado. Le damos a continuar. Y tenemos un Google Wi-Fi router abajo. Ahora vamos a YouTube. Buscamos E-Tenity. Y vemos que navega correctamente. Si te gusta el Google Nest Wi-Fi, te dejo abajo el enlace para que puedas comprarlo. Pues eso es todo amigos. Hasta pronto.